¿Sí? Buenas noches, ¿querría hablar con Antonio Expósito? Sí, sí, soy yo, soy Antonio Expósito. ¿Quién es? Bueno, enhorabuena. Antes de nada le llamamos de Valenciatec, una empresa de robótica. Valenciatec. Un amigo suyo, un tal Ángel Ferrer, le ha regalado dos por uno nuestras réplicas. ¿Lo conoce, Ángel Ferrer? Sí, 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 sí. Nuestro... Bueno, es el con el que trabajo habitualmente, vamos, en la radio y tal. Pero, ¿una réplica de qué, perdón? A ver, somos una empresa... De verdad, ¿no ha ido a hablar de nosotros? Mmm... No, no, no... Es una empresa de robótica de Valencia, la más importante probablemente de España. Pero es que no me ha dicho... Y nos dedicamos a hacer réplicas robóticas de las personas. ¿Cómo que réplicas robóticas de qué personas? A ver, yo lo explico, Antonio. Si es la primera vez... Pero esto es un Thermomix, una... Esto es un... No, 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 Antonio. Que no me interesa, no me interesa, o sea, no quiero robot de cocina, ya tengo, quiero decir que no, que tengo el del año pasado y no necesito un... Antonio, este robot va a ser todo lo cocinero que usted lo sea, porque es una réplica exacta de usted, Antonio. Una réplica que va a hacer todo lo que hace usted al día perfectamente. Y usted solo tendrá que quedarse en casa a disfrutar, váyase de vacaciones. Sí, pero espera un momento que me he perdido. ¿Y por qué Ángel Ferrer, que es nuestro técnico, por qué me manda... O sea, por qué me manda una réplica... O sea, quiero decir que me manda una oferta de... No lo entiendo, es que no... A ver, Ángel Ferrer está en su casa. Y mientras tanto, el robot hace las labores que hace Ángel Ferrer, las hace perfectamente, la gente cree que es Ángel Ferrer... ¿Que el que trabaja conmigo es un robot? Sí, por supuesto. ¿No se lo había contado su amigo? No, no me había contado a mi amigo, pero esto no... ¿Ves? Ahora entiende lo que le hablo, es un producto de altísima calidad. Si usted no lo dice, nadie lo va a notar. Pero es de piel. Los generales de la comunicación ahora mismo ya usan réplicas, ¿sabes? Pero la gente de la radio y todo eso utiliza... Hombre, por el amor de Dios, Carlos Herrera es un robot. ¿Carlos Herrera es un robot? Ramón García, otro de nuestros grandes clientes. Hombre, Ramón García sí parece un... sí que es verdad que parece, pero Carlos Herrera, se enfadan igual y todo. Y Jordi Hurtado es de momento el único robot que sigue en funcionamiento a pesar de haber muerto su dueño. De todas formas, Antonio... Espera, espera, ¿que se ha muerto Jordi Hurtado? ¿Cómo se va a morir Jordi Hurtado? Si lo he visto yo este mediodía en el saber... No, usted ha visto al T7124, un modelo nuevo, que tiene una serie de novedades. No es el suyo, ¿eh? Que le han ofrecido... no le va a engañar, tiene un pequeño defecto de fábrica. ¿El mío o el de Jordi Hurtado? No, el suyo. Por eso estamos con las ofertas del 2x1. La verdad es que es un poco engorroso, pero... ¿Le explico? Sí, 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 explícame, pero... A ver, tiene un pequeño problema con el circuito hidráulico. Entonces tiene una pequeña protuberancia en la parte anterior y cada día es preciso succionarla para evitar que se acumulen bolas de gas en los conductos. Espera, 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 espera... ¿Tiene qué? ¿Cómo ha dicho? Una protuberancia en lo que vendría a ser la entrepierna. Una protuberancia... Pero eso es una... o sea, eso es una polla. Es una protuberancia... Bueno, no queremos nunca decir esa palabra. Un pene. Sí, bueno, es un robot. Tampoco es un pene. Protuberancia robótica, digamos. Protuberancia robótica, ¿quién tiene que succionar? Cada día succionar. ¿Yo? Tiene que succionar, sí, hasta que salgan las bolas de gas. Espera, a ver, si me estás intentando vender un robot, que le tengo que comer la polla yo para que le salgan unas bolas de gas... O sea, sería un poco el resumen. Antonio, no utilices el lenguaje. Hombre, no, no utilizo el lenguaje. Le pongo así, la felación. Que le tengo que hacer una felación a un robot que se parece a mí, ¿no? Antonio, piense en dejar de trabajar. Piense en vivir el día a día simplemente para su disfrute. No vale eso, una polla. Sí, sí, a ver, para mi disfrute y también para el del robot, porque me imagino yo que el robot sentirá y padecerá y todas esas cosas. A ver, es cierto que cuando usted le retira las bolas de gas, el alivio que causa el robot hace que genere una serie de expresiones de alegría que perfectamente podrían confundirse con la satisfacción de un hombre al recibir una felación. Claro, 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 pero a ver, no deja de ser, o sea, es una réplica de mí, se supone, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Es decir, por ejemplo, así un poco en confianza que puedo hablar, no hay problema, ¿no? No hay problema, Antonio, por Dios. Vale, yo tengo una pequeña intervención en lo que es la zona grande y tal, bueno, una rotura ahí de frenillo. Por ejemplo, ¿esa rotura se puede como replicar, se puede hacer igual para aquello? Bueno, a ver, lleva un coste adicional si usted quiere cambiar. Un coste adicional. Lo normal es que sea exactamente igual al suyo. Ahora, también le digo que hay clientes, no sé realmente por qué, que nos están pidiendo unas protuberancias muy largas, más que las suyas originales. No quiero largas, yo quiero que sea exactamente igual. Hombre, lo de, si me lo deja al mismo precio, es decir, ya que tiene el defecto un poco, que le tengo que comer la protuberancia y tal, pues si me lo puede hacer exactamente igual, es como si estuviera comiendo a final. Perfecto, Antonio. Mira, lo que vamos a hacer es, dentro de nada voy a colgar y voy a llamarle a una señorita para pedirle los datos. Una última cosa, ya que le veo convencido. Pero la señorita... Usted tiene derecho a dar dos por uno a otro amigo que quiera venderle una réplica. ¿Se hable de alguien...? Una pregunta, perdón, antes de que... Yo tengo una pequeña manía que es, bueno, lo de coger la cabecita un poco. No hará lo mismo que yo, supongo, ¿no? Porque no me gustaría ni... Me temo que va a ser una réplica exacta de usted. Y los movimientos y las coreografías sexuales que usted suele hacer están en su placa base. Pero le puedo atar la mano, no sé o algo, o no lo sé. Sí, hay clientes que nos han llamado con estas cosas, pero bueno, al final eres tú, Antonio. Bueno, ¿y le puedo hacer un... me he dicho que perdón? Sí, puedes regalarle un dos por uno, cualquiera de sus amigos, familiares... A quien yo quiera. Exacto, claro. Como ha ocurrido con su amigo Ángel Mérrez. Vale. Hombre, que Carlos Francino, el actor, que la semana pasada lo tuvimos y tal en... Lo siento, ya es una réplica. ¿El hijo, el Carlos Francino, el hijo, el actor, es una réplica? Es una réplica, claro. ¿Cómo que es una réplica? El mismo modelo que se lleva usted. Pero hizo la entrevista la semana pasada con nosotros. La hizo un robot, entiendo ahora usted... ¿Pero cómo va a hacer un robot una entrevista? Hostia. A ver, yo no sé si Carlos Francino estaría debajo de la mesa... No, 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 bueno, vale, 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 sí, sí. Que me llamen a pedir los datos y ya está, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Perfecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.